Nuestro centro poblado de Chinchipe, ahí está con su sargento, ahí está por supuesto nuestro fallas, ahí está nuestra orquesta. Muchas gracias centro poblado de Chinchipe, sinceramente mi agradecimiento va cifrado hacia ustedes, brillante participación, brillante presentación. Nuestro centro poblado de Chinchipe, muchas gracias señor alcalde, gracias señor teniente gobernador, gracias autoridades de Chinchipe, nuestras fallas, linda presentación por cierto, con nuestra orquesta, muchas gracias hermanos y hermanas. Es dedicado por nuestro querido alcalde provincial, al licenciado Jaro Ramírez Pejo, para ellos por supuesto Chinchipe, porque hay un centro poblado de Chinchipe, reconstruido su local comunal. Y de esa alegría, mi pueblo por supuesto, mi vota, a través de su aire acostumbrista, dedicada a usted, señor alcalde, a ustedes dignísimos regidores, muchas gracias por tanto, por esta gran aprobación de presupuesto, que es lo más importante para la futura construcción de nuestro local comunal.